Para continuar con la información, le proponemos ingresar al portal de www.diario21.tv Ahí conocemos la información. Diler a domicilio, en un monedero llevaba la droga y la distribuía en la ciudad de Resistencia. La mujer fue detenida por efectivos de la División de Drogas Peligrosas y logró establecer que la dealer operaba en el barrio Villa Oeste y sus alrededores. Reiteramos, la División Drogas Peligrosas detuvo a una mujer de 26 años. Según establecieron a través de investigaciones, la misma se dedicaba a la venta de estupefacientes a domicilio. Su zona de operación era en el barrio Villa Oeste de la ciudad de Resistencia, aunque se constató que también distribuía drogas en las zonas aledañas a ese barrio. En un operativo se logró interceptarla minutos antes de que efectivizara una operación de venta. Se registraron sus pertenencias y encontraron 17 envoltorios con una sustancia de color blanco y dinero en efectivo. La prueba de narcotest estableció que la mujer estaba comercializando cocaína. La Fiscalía de Investigación Antidrogas Nº 1 dispuso se realiza el secuestro de la droga y la aprehensión de la mujer en la causa caratulada como supuesta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. Toda la información, aunque ya se la leí toda, se las comenté toda en www.diario21.tv Droga en resistencia.